Una pregunta para ustedes, no sé por qué, pero cada vez que hago una canción, una canción, por ejemplo esa, si es cringe, por favor, bájenme volumen, que es muy cringe para ustedes, porque van a escuchar esta canción súper cringe, no quiero que la escuchen con sus oídos y se les partan. Bueno, ahorita les voy a decir la razón, aquí tienen la canción cringe. No quiero saber por qué cuando hago estos sonidos, esos sonidos, porque suena bien la canción, pero acabo de quitar el sonido de eso que acabo de hacer y pues suena súper raro, suena tricortado y me da cosa, no sé por qué ayuda.